Lo de Begoña Gómez está erosionando el gobierno de Pedro Sánchez y a eso hay que sumar el referéndum que ya está encima de la mesa de los socios de Pedro Sánchez. Atención que los socios de coalición de Pedro Sánchez están en pie de guerra. Yolanda Díaz está harta de Pedro Sánchez. Yolanda Díaz que iba llorando por las cuatro esquinas después de los gritos de Pedro Sánchez porque los de Común Poder no aprobaron sus presupuestos ha dicho hasta aquí. Porque lo que está viendo Yolanda Díaz y lo dijimos en la editorial del otro día es que directamente, amigos, directamente en las encuestas quien sale más perjudicado es sumar. Porque el Partido Socialista sí baja pero no baja mucho. Cuando los casos de corrupción se basan sobre todo en temas del Partido Socialista. Y ojo que ya el otro día, ya el otro día acusaron abiertamente con esas palabras a Pedro Sánchez de hacer de lobby ante la ONU por el tema de Sáhara a favor de Marruecos. Pero hoy, vean esta otra noticia, dice, guerra en Moncloa. Sumar exige a Sánchez que suspenda las exportaciones de armas a Marruecos. Los negocios suscritos por el gobierno de Pedro Sánchez con Marruecos despiertan recelos en una parte del Ejecutivo de coalición. Al menos, los relacionados con la exportación de material armamentístico. Desde Sumar, la formación liderada por Yolanda Díaz exigen a Moncloa que suspendan todas las ventas del sector con destino a Rabat. Un extremo que, por el momento, no se plantea el gobierno. Que justifica los acuerdos con Mohamed VI, alegando que cumplen con la normativa nacional e internacional. La petición de Sumar consta en una iniciativa de atención escrita y formulada a través del Congreso de los Diputados. En ella, varios parlamentarios de la formación de Yolanda Díaz interpelan al Ejecutivo sobre una batería de cuestiones relacionadas con Marruecos y el Sáhara Occidental después de que el gobierno de Pedro Sánchez haya admitido el plan de soberanía de Mohamed VI sobre esta región. Vamos al otro lado de Sky, al señor Rocafort. Buenas noches, don Guillermo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, querido amigo de Conterturios. Muchas gracias por invitarme. Un placer. Vemos que Sumar, el partido de la señora Yolanda Díaz, ha acusado abiertamente en el Congreso de los Diputados a Pedro Sánchez de hacer lobby a favor de Marruecos por el tema de Sáhara en la ONU. Vemos también que en el Congreso de los Diputados, Sumar está interpelando al gobierno por la venta de armas a Marruecos. Yolanda Díaz, después del trato de Sánchez, que básicamente la está tratando como un trapo usado, ¿ha dicho ya hasta aquí hemos llegado y va a iniciar la guerra con Pedro Sánchez? ¿O directamente son cosas de los comunistas? Bueno, hay que decir que la situación internacional de Marruecos está muy complicada, porque según la resolución de la ONU, tiene que haber un referéndum en el Sáhara. Entonces, es un poco parecido, bueno, salvando las distancias, como la descolonización de Gibraltar por parte de los británicos. Quien se ha puesto, reconociendo la soberanía marroquí en el Sáhara, en contra de la normativa internacional, es el propio Pedro Sánchez. Y en la ONU no va a ganar, no va a ganar Pedro Sánchez, por mucho lobby que haga, y tampoco va a ganar el continente africano, porque no hay una sola nación africana que apoye las pretensiones de Pedro Sánchez. Esto se puede entender en un viraje en la política internacional, ante quizá un posible fracaso de esta coalición gubernamental, y un reposicionamiento político de la izquierda, que siempre ha sido, digamos, interesadamente por Saharaui. Aparte que también hay que tener en cuenta una cuestión, que hay que poner sobre la mesa. No solamente que España esté armando a una potencial enemiga como Marruecos, que ha declarado que va a hacer tres meses de maniobras militares frente a las Canarias. Es que también Estados Unidos está armando a Marruecos con los lanzamisiles GIMAS, que pueden lanzar misiles que lleguen a Madrid. O sea, el señor Pedro Sánchez, que se aten los machos, porque lo mismo Mohamed, si es un arrebato de estos que le da, le mete un misil en la Moncloa. Pero es que también, noticia de esta semana, es que Estados Unidos está suministrando sus mejores misiles antitanque, que destruirían los tanques españoles. Pero es que Israel también está armando a Marruecos. La cuestión es, España, geopolíticamente, ¿dónde está? Está en la estupidez de Pedro Sánchez. Quizá a lo mejor Yolanda Díaz y Sumar han visto esta situación, como ya él acabó el fracaso definitivo, a pesar de su viaje a Arabia Saudí. Hacer el besamanos al sultán está viendo que va a fracasar. Porque ya digo, es que el plan del Sáhara, de Pedro Sánchez, que es en Marruecos, no tiene ningún recorrido internacional, ni en la ONU ni en África. Es como si lo dice cualquier otro personaje irrelevante en el mundo internacional. Lo que pasa a nosotros nos expone porque estamos armando a nuestro potencial enemigo, que no es Rusia, sino que es Marruecos, que tiene totalmente bloqueadas Celta y Melilla, y que ya ha señalado, digamos, sus intenciones de ir a por las Islas Canarias, y no de qué está haciendo de esa manera. Por lo tanto, en ese sentido, mi apoyo a Sumar y a Yolanda Díaz, porque creo que ese es el camino de una izquierda responsable, que no es lo que hemos tenido en España desde que está Pedro Sánchez en el PSOE. ¿Pero usted cree que Yolanda este ha visto la luz, o esto es consecuencia del maltrato que ha sufrido Yolanda en los últimos días? Bueno, aquí efectivamente puede haber una concatenación de factores, que Yolanda, por fin, se ha caído del guindo, y por otro lado, bueno, pues hay un reposicionamiento y hay un maltrato por parte, lógicamente, de Pedro Sánchez, que ha maltratado a todos sus aliados políticos, yo creo que prácticamente desde que nació, ¿no? Entonces, ahí efectivamente podemos encontrarnos una fisura importante que ha resultado de múltiples factores, ¿no?, que están concatenando porque la hora del fin de Sánchez está cercana. Yo así la presiento. Y desde luego que Sumar, al final, quizá le va a tocar a Yolanda Díaz ser el bruto y matar al César. El César, bueno, este César de pacotilla, quizá sea muera en las escaleras del Congreso de una apuñalada política que le da Yolanda Díaz ante el caos que va a suponer en la izquierda Pedro Sánchez. Pues, lógicamente... Aquí le diría tú también bruta, para hacer el lenguaje inclusivo, ¿no? Tú también bruta. Sería un final apoteoso. Señor Rocafort, un placer tenerle... Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias.